¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy fijando mi comentario y los empiezo a saludar y todo. De lo que vamos a hablar hoy día, lo quiero dejar grabadísimo. Resistencia a la insulina y alimentos. Ya veo que está Clau Monti, que está siempre, la Jiménez Fuentes, Carolina. Hoy día vamos a hablar un tema súper importante que es... ¡Ay, espérenme que deje... ¡Ay, no! Finalizar video me dice cancelar. Y ahí sigue. ¡Hola, Cata! Dice la Jiménez Fuentes. ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar acá. Hoy día estoy en la terraza del departamento, así que si realmente escuchan niños gritar, escuchan bocinazos, vamos a hacer ahí oídos sordos y vamos a seguir acá. Pero tenía la embarrada en la casa porque, bueno, les conté ahí en alguna historia que el pollito se había enfermado. Después le pegó el bicho acá a la chini, así que tengo el hospital adentro de la casa. Ya por suerte van todos mejor. Pero para poder hacerlo tranquila y dejarlo ahí a ellos descansar, jugar, me vine a hacerlo a la terraza. Así que si de repente no escuchan, me avisan y yo me subo el volumen. Pero la idea es que se entienda, que vayamos aclarando sus dudas. Hoy día vamos a hablar de resistencia a la insulina y alimentos. Sobre todo alimentos que nos ayuden a revertirla, a prevenirla. Vamos a hablar un poquito primero de una introducción de resistencia a la insulina y al final nos vamos a ir hacia los alimentos. Ahí voy a echarles al lugar también a la Catherine. Se viene uniendo más gente, así que vamos a esperar un minutito y mientras igual les voy a contar. Hoy día me puse mi perchera sabor USA Chile porque hoy día estoy camiseteada. Porque no sé si han ido a seguirlo en Instagram, pero síganlo. A mí me encanta la página porque suben muchas recetas entretenidas. De hecho acá mi vecina, la Cami, blog de todo mi gusto. Sube recetas buenas, siempre cocinando, todas con su perchera y yo nunca las podía usar. Así que hoy día dije, hago el vivo acá camiseteada. Y además les voy a estar mostrando unos alimentos exquisitos que se pueden comer también con resistencia a la insulina. Yo compré para mostrarles para hacerlo fácil. También algunos los pueden hacer en su casa. Encargué a una página que conocí nueva que me encantó que se llama Mom and Pop Chile. Se los voy a etiquetar después. Les voy a mostrar todas estas cositas después. Por ejemplo, arroz de brócoli, estos fideos de edamame. Que van a decir, ay, ¿qué es eso? Pero ahí les voy a ir contando. La verdad es que son productos súper, súper buenos. Y la idea que no me unió con Saburillo 6 Chile es de mostrar eso también. Que la verdad es que traen un montón de cosas de Estados Unidos que son buenísimas. Porque uno de repente tiene como la visión que si viene de Estados Unidos es malo. Es súper grasa saturada, súper no sé qué. Es súper procesado. Y la verdad es que hay productos muy buenos. Así que también yo quiero ir destacando algunos. Porque me encanta también mostrarles y contarles. Pero vámonos al tema de hoy día que es resistencia a la insulina. Mira, la Quime ya probó esos videos que siempre una adelantada. Vive en Canadá, hasta la Silvia también. Ayer les pregunté en mi historia si alguno de ustedes había tenido resistencia a la insulina. O tenía en este momento o diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa. Prediabetes, vamos a ver qué es. ¿Qué es eso? Diabetes o algunos de sus familiares. Y 85% me respondió que sí. O sea, un porcentaje súper alto. Y después les pregunté cuán bien le habían explicado la resistencia a la insulina. Ya sea a su doctor, en el consultorio. Y 85% me dijo que, 87% me respondió que no le habían explicado mucho. Y a veces uno dice, oye, sí, es que en el CESFAM, en el consultorio, yo también trabajé ahí. Uno no tiene tiempo para nada. Y por una parte es verdad, porque entre llenar papel y todo, se van los minutos. Pero uno siempre puede dar una gotita. Y aún así hay mucha gente que se atiende particular y que también me dijeron, No, la verdad es que nunca me contaron. Así que la idea es que hoy día hablemos un poco de qué se trata, si se puede revertir, cuáles son los alimentos buenos. Y yo, como siempre, ahí maté atrás que me resumen para que no se me vaya nada. Lo que sí hoy día me tienen que ayudar porque siempre me extiendo y me extiendo y me extiendo. Y pasamos una hora, a veces una hora cinco y llegaba más. Y está costando grabar los vivos con más de una hora. Así que como a los 55 minutos me hacen carta, carta y ahí ya vamos cerrando. Así que voy a tratar de explicarles todo en este tiempo. Primero, ¿qué es esto de la insulina? O sea, apartamos por ahí, porque si vamos a explicar la resistencia a la insulina, nos tenemos que ir más atrás. Bueno, cada vez que uno come, sobre todo cosas que son con carbohidratos, que son con azúcar, ya sean azúcares naturales, azúcares más procesadas, pero que tengan azúcar, el cuerpo empieza un proceso de digestión y lo corta como en pedacitos. Y una de las cosas que queda, por ejemplo, es la glucosa, que lo han haber escuchado porque es como cuando nos medimos la glicemia, que es el azúcar en sangre. Bueno, la glucosa va por el torrente sanguíneo y tiene que entrar a alguna célula a hacer su función. A los adipositos, que son las células grasas, a los hepatocitos, que son las células del hígado, al músculo, a las células del músculo. ¿Y cómo entra? Cada vez que hay glucosa en sangre que uno come, vamos y le damos una señal al páncreas que le dice, oye, libera insulina. Entonces el páncreas libera insulina y esta insulina es como una llave que va y abre la puertita de las células de los músculos, abre la puertita de las células de la grasa y del hígado. Y la glucosa entra feliz, se guarda como glucógeno para que nosotros cuando la necesitemos la utilicemos y perfecto, y así funciona el cuerpo y anda todo bien. ¿Qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina? Ya vamos a ver por qué podemos tener resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Yo como estas cosas, va la glucosa a la sangre y el cuerpo le dice al páncreas, oye, secreta insulina. Y el páncreas efectivamente libera la insulina, o sea, libera estas llaves para que vayan a abrir las células donde tiene que trabajar la glucosa. Pero el candadito se puso medio malo. Entonces la insulina va y trata de abrir, trata de abrir la célula para que la glucosa entre y no puede. Entonces el páncreas dice, la glucosa le dice, oye, vos páncreas libera más insulina que no está abriendo las células. Y el páncreas ahí se estresa, libera, libera más insulina y claro, de repente alguna insulina abre la puerta y se logra entrar la glucosa a las células. Pero a expensas de que el páncreas está trabajando, o sea, muchísimo más, porque está liberando mucha, mucha insulina, porque como no logra abrir el candadito a la primera, el cuerpo sensa como que no liberó insulina. Entonces los tres amales le dicen, ya vos páncreas, libera, 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 libera. Y el páncreas ahí, libera, libera, libera y de repente logra abrir la célula y la glucosa se mete a la sangre. Y eso, cuando yo me hago un examen, ¿cómo se ve? En la sangre tengo mucha insulina, porque el páncreas liberó mucha para poder lograr abrir los candaditos de cada célula y la glucosa entró a la célula, entonces me aparece la glucosa normal. Y eso en los exámenes de sangre, que así es como se diagnostica la resistencia a la insulina, se ve como una insulina elevada con la glucosa normal. Y ahí uno podría decir resistencia a la insulina, que no es una enfermedad, y en esto quiero que lo tengan clarísimo, es una condición 100% reversible, principalmente cambiando los estilos de vida, cambiando lo que comemos, cómo nos movemos, y eso lo vamos a ver en este vivo, pero quiero que lo tengan claro desde ya. O sea, si alguien tiene resistencia a la insulina, está con esa condición, que si pones de tu parte, lo más probable es que puedas revertirlo, no es que uno ponga de su parte, pero es un trabajo, no es que uno diga, ya voy a cambiar esto y listo, no, hay que hacer un trabajo, porque ya les voy a decir yo cómo veo la resistencia a la insulina en general. Entonces tenemos que hacer ese trabajo primero de ver qué tenemos, quizás no tenemos nada. Hay otras veces, que les puede haber pasado a algunos de ustedes, que en los exámenes la glicemia y la insulina salen normal, pero hay un cálculo que se llama OMA, que ve la relación entre la glucosa y la insulina. Y si este aparece elevado, aunque los dos estén normales en sangre, si aparece sobre 2,5, también se considera una resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Seguimos con la parte del páncreas. Entonces, el páncreas está liberando más insulina para que la glucosa pueda entrar a la célula a trabajar, ¿cierto? Al músculo, a la grasa, al hígado, para que ahí se reserve y cuando uno requiere esa energía, se use. Pero hay un momento que el páncreas ya se empieza a cansar, porque está libera, libera, libera insulina, se agota, entonces tira menos, se abren menos células y la glucosa no logra guardarse también, no logra hacer su función y se empieza a acumular en la sangre. Entonces yo ahí me hago el examen y me sale la glucosa elevada en sangre, quizás con una insulina normal, porque el páncreas ya no le da para estar secretando todo el rato, se cansó de trabajar años así, liberando mucho, entonces ya tengo niveles prácticamente normales, pero la glucosa elevada. Y ahí se ve según los niveles de glucosa, cuando está como, entre comillas, un poquito elevada, se habla de intolerancia a la glucosa, o lo que dicen a veces como prediabetes, y cuando ya está mucho más alta se habla de diabetes. Lo que sí, la glucosa cambia muy fácil, por ejemplo, si yo sé que, no sé, soy diabética y mañana sé que tengo examen de sangre, me voy a aportar perfecto, cero azúcar, cero nada, y mañana lo más probable es que tenga un mejor nivel que lo habitual. Entonces, para hacer un examen y para hacer un diagnóstico en general, se piden dos glucosas separadas de cierto tiempo, porque como es bien variable, según también el estrés y tiene enfermedades, hay varias cosas que la pueden alterar. Si una glucosa me sale alterada, me va a hacer el diagnóstico, salvo que me salga como en las nubes. Y tampoco se hace con el hemoglucotest, se hace con examen en sangre. Cuando está muy elevada, se puede hacer el diagnóstico a la primera, pero en general se piden dos. Y por eso, generalmente, los que son resistentes a la insulina, diabéticos, intolerantes a la glucosa, también se les pide otro examen que deben conocer, que se llama hemoglobina glicosilada, que hace un resumen. La glucosa es como, la glicemia es como la foto de cómo está tu glucosa en ese segundo. La hemoglobina glicosilada ve cómo ha estado tu glucosa los últimos tres meses. Es como un video y me hace un resumen. Entonces, el paciente pillina y diabético que el día anterior y anteanterior se porta perfecto y le sale una glucosa excelente. Pero la hemoglobina glicosilada alterada, sabemos que no se ha portado muy bien estos últimos tres meses, pero que los últimos días se portó excelente para que le saliera un poquito mejor. Así que hay varias formas de verlo. Pero en general, si lo vemos como una escalera, oye, acá lo estoy quizás lateando un poco, pero es para explicarles lo que pasa en el cuerpo, que entendamos de dónde viene la enfermedad y después vamos a ver los alimentos y todo eso. Si lo vemos como escalera, el primer piso que dijimos no es una enfermedad, es una resistencia a la insulina, es una condición, es la resistencia a la insulina. 100% reversible, controlable. Así que ahí quédense para que sepamos cómo. Mira, la lonita dice, a mí me pasó que en marzo mi insulina basal estaba en 7 y ahora en septiembre está en 11 aún dentro de los rangos, pero ha subido. Ay, ha subido de peso. Sí, pues en general se correlaciona harto. Y ya, el primer escalón es resistencia a la insulina, 100% reversible, después viene un segundo escalón donde el páncreas ya se cansó de liberar tanta insulina y se nos empieza a acumular el azúcar en sangre, que es la intolerancia a la glucosa, y después viene el último paso, que es la diabetes. Y en general, mira, cuando uno dice, ya tengo diabetes, te dicen ya, ¿no es reversible la enfermedad crónica y todo? Yo no sé si decirle reversible, pero en general, bueno, salvo que uno ya llega como, no sé, ya a usar insulina, que ya estamos hablando de otra cosa, y ojo, diabetes tipo 2, no la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, que es la más común, uno puede lograr llegar a controlarlo en las primeras etapas, incluso sin remedio. O sea, sí de importantes son los estilos de vida y generalmente se produce la resistencia a la insulina por nuestro estilo de vida. Entonces, es tan importante que hablemos de esto, de los alimentos que dejemos de tenerle miedo a la fruta, las legumbres, algunas verduras, porque a nadie le ha dado resistencia a la insulina por comer mucha fruta. En general, es por más procesados, por azúcares, así que eso vamos a ir viendo ahora, pero déjenme ver si, si le voy explicando todo para que no se me vaya nada el resumen. Y ahora, alguien me comentó ahí del síndrome bariopoliquístico, y sí, es una de las patologías muy concomitantes a esta condición de resistencia a la insulina. Y hay factores de riesgo que están asociados a tener mayor probabilidad de tener resistencia a la insulina, que ojo, en Chile, se estima que 30% de los adultos tienen resistencia a la insulina y es un número alarmante porque es uno de cada tres. Y ojo, que no solo en pacientes con sobrepeso y obesidad, sí es un factor de riesgo. A mayor sobrepeso, a mayor obesidad, uno tiene mayor riesgo de tener resistencia a la insulina, pero no significa que todos los pacientes con sobrepeso y obesidad la vayan a tener y no significa que uno por ser más flaco o obeso normal no la vaya a tener. Entonces, pero es importante que sí, el sobrepeso y la resistencia a la insulina son un factor de riesgo, o sea, y el sobrepeso y obesidad son un factor de riesgo para resistencia a la insulina. Ser sedentarios, que lamentablemente en Chile el porcentaje es altísimo, es un factor de riesgo de resistencia a la insulina. Fumar es un factor de riesgo y esto, aunque no me lo crean, el dormir mal de manera crónica, o sea, más de uno o dos años, estar durmiendo mal es un factor de riesgo también de insulina o resistencia, porque se altera el cortisol, luego se altera la insulina, hay un montón de cosas, entonces de repente cuando uno tiene resistencia a la insulina, que también se asocia a la mamá después un poquito a la vitamina de baja, no es solo tómate la metformina, oye, hay que exponerse un poquito al sol, obviamente no, no era de full sol, hay que dormir mejor, hay que cambiar la alimentación, hay que moverse, hay un montón de cosas, entonces, les voy a explicar esto al tiro, porque después se me va y ya vamos a entrar a lo de los alimentos. En general, ¿qué pasa? Yo llego, tengo resistencia a la insulina, ¿cuál es la salida rápida? Que yo te diga, ¿sabéis qué? Toma metformina. Espera, yo no estoy en contra de la metformina, yo se la dejo a varios pacientes, a veces súper necesarias, pero cuando tengo una resistencia a la insulina, ¿qué me está diciendo? En general, mucha gente dice, no, es que es genético, porque toda mi familia ha tenido o diabetes o intolerancia a la glucosa, puede que haya un componente genético, pero es como que yo tuviera acá para prender o apagar la luz, yo decido si prender o apagar, entonces, si yo soy sedentaria, fumo, duermo mal, como pésimo, claro, voy a encender ahí y me da resistencia a la insulina, hay gente que claro, no tiene esa predisposición y por más mal que lo haga y todo, nunca le da resistencia, a la insulina, pero gran mayoría sí lo tiene, entonces, si tú, entre comillas, no siempre, si de repente uno se come una torta exquisito, si te comiste un pastel exquisito, pero si yo estoy haciendo eso a diario, con masas blancas, con azúcares, tres, cuatro veces al día, todos los días, por año, claro, llega un momento en que enciendo el interruptor o fumo, 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 no hago ejercicio, duermo mal, prendo el interruptor, me da resistencia a la insulina, pero tengo la posibilidad de cambiando mis hábitos volver a apagarlo, entonces, más que genética, en general lo que uno transfiere de generación en generación son los malos hábitos, por eso yo siempre digo, es tan importante que si tú logras hacer un cambio, probablemente le cambies la vida y le cambien las enfermedades crónicas, que ahora se llaman incluso como no transmitible o asociada a estilos de vida, cambies como el futuro de tus generaciones, o sea, imagínense el poder que tienen en las manos de decir, yo no, alguien me está llamando, alguien que no está viendo el vivo, le vamos a cortar, ya, ustedes tienen la posibilidad de cambiar, de ustedes no tener una enfermedad, de esos nuevos hábitos, enseñárselos a su hijo, si es que tienen, ellos se los van a transmitir a sus nietos y cortaron con esa condición o enfermedad que venía por generaciones, o sea, así de potente es cuando uno cambia los estilos de vida, entonces, y a veces la metformina es necesaria en una primera instancia, pero la gran mayoría de las veces no, y lo ideal, cuando uno tiene resistencia a la insulina, estamos hablando, cuando uno tiene resistencia a la insulina, yo trato de verlo como una señal, o sea, ¿qué me está diciendo el cuerpo? Que tengo la insulina alta, pero, ¿qué hay detrás de eso? O sea, me está diciendo, Cata, para, el examen te salió alterado, revisa cómo estás viviendo tu vida, el estrés también influye mucho, entonces, estoy con estrés, no duermo bien hace dos, tres años, estoy con sobrepeso, dejé de hacer ejercicio, estoy fumando, a veces la hipertensión también se asocia un poco a resistencia a la insulina, ah, claro, entonces, me está haciendo un llamado alerta que yo tengo que mirarme y cambiar este patrón de vida que estoy teniendo, pero no me está diciendo, como si yo me tomo el remedio, claramente, puedo controlar la insulina y en los exámenes me va a salir bien y eso está perfecto porque después voy a evitar quizás tener una intolerancia a la glucosa y una diabetes, pero no va a revertir la enfermedad a la metformina, lo que va a hacer es como mantenerme ahí los niveles bien porque aumenta la sensibilidad y hace que los candaditos que están en las células se abran más fácil, pero si yo quiero revertir esta condición, no tenerla más, cambiar los hábitos para mi familia que viene después, lo que tengo que hacer es mirarme y cambiar mi estilo de vida que estoy teniendo y eso nos cuesta porque siempre queremos la respuesta como en lo externo, en lo inmediato, en lo rápido y claro, eso lo da el remedio que como les digo, el examen les va a salir bien pero no lo va a revertir, por eso es tan importante que hablemos de alimento y de moverse y de estilo de vida como lo hacemos siempre acá con Sabor USA Chile que me invita a hablar de estos temas tan importantes. Entonces, y obviamente quedarse gustos de repente está bien también, si uno digo nunca más coman azúcar, nunca más masa blanca, no, también es rico de repente pero que no sea como lo cotidiano, a diario porque al final, como les decía, hay muchos que tienen esta predisposición y al final encienden esta lucecita y empezamos a tener los exámenes alterados, después nos empezamos a sentir mal y un montón de cosas. hay gente que come pésimo todo y nunca les pasa nada pero también es bueno como no compararse, verse con uno y si ya mi cuerpo me está dando este llamado de alerta, poner ojo y ver qué puedo hacer y alguien me comentaba ahí que, bueno, ahí nos dice la Lore que ya duerme pésimo, vamos a hacer también, no puedo hablar mucho pero vamos a hacer algo de dormir pronto y es súper importante que no todos los que duerman mal les va a dar resistencia a la insulina, obvio, como no todos los que tienen sobrepeso les va a dar pero es un factor más que se va sumando, entonces si alguien tiene resistencia a la insulina y además duerme pésimo, es una de las patitas que hay que ver y es así de integral, así todos somos, no es que el dormir está acá y tengo que ir a ver, no sé, al neurólogo nomás y que la insulina está acá y que el síndrome ovario poliquístico está con el quinecólogo, o sea, todo tiene una base y por eso tenemos que empezar a ver hacia atrás y en general se asocia a dos condiciones que puede ser a síndrome ovario poliquístico que alguien lo mencionaba ahí y lo otro que se puede asociar que me lo comentaron mucho en la cajita que les dejé es a la acantosis nigricans, no sé si han escuchado que esto cuando se pone un poquito como coloración más oscura acá atrás del cuello o la axila o la parte de la ingle y la verdad es que tiene una explicación no sé si como que tiene sentido explicarla pero en el fondo la insulina también estimula un receptor de factor de crecimiento insulínico tipo 1 que como la hormona que se une ahí es muy parecida a la insulina la insulina se une a ese receptor que es el que provoca que se hagan estas manchitas sobre todo acá con el cuello acá en el cuello axila, ingle se llama acantosis nigricans no solo da por insulina la resistencia porque alguien me pregunta yo tengo la insulina normal pero tengo eso puede dar también por hipotiroidismo por alteraciones en la glándula suprarrenal por cambios hormonales por un montón de cosas pero en general es muy asociado a la resistencia a la insulina y cuando uno controla la resistencia a la insulina y generalmente puede disminuir muchísimo en algunos casos se va en otros no baja mucho pero ahí se ve con otros tratamientos de repente como para ayudar a eso entonces ya explicamos un poco de donde viene la resistencia a la insulina nos están pidiendo que guardemos el like va a quedar guardado por eso me tengo que demorar menos de una hora para que quede guardado en el instagram de sabor USA Chile para que vayan a seguirlo después y ya hablamos de como se producía de los factores de riesgo estoy viendo para que no se me olvide de que se asocia también se asocia alto que bueno que lo tengo notado a los triglicéridos altos se asocia mucho y ahora vamos a lo importante cuál es oye díganme si se me escuchan bien quizás yo estoy gritando porque pienso que se escuchan los autos y ustedes están así pero espero que se escuche bien voy a la hora porque de repente yo pienso que llevo 5 minutos y no llevo 20 como ahora entonces cuál es el tratamiento dijimos hay dos patitas una patita del tratamiento es el estilo de vida que es lo que siempre nos da lata cambiar lo que es maravilloso cambiar el estilo de vida es que por ejemplo no solo me va a cambiar la resistencia a la insulina también me va a mejorar el sueño me va a mejorar la energía me va a mejorar la piel me va a mejorar o sea los beneficios que tiene son así tantos que vale la pena y generalmente la Pabri le bajó un poco el volumen generalmente claro uno quiere lo más inmediato pero lo importante es hacer el cambio profundo o sea como les decía antes que esta resistencia a la insulina sea una alarma que se prendió y que me está diciendo Cata algo estáis haciendo mal que necesitamos tratarlo y como les decía la manera de tratarlo es cambiar los estilos de vida la metformina nos puede ayudar nos puede ayudar a controlar la insulina por un tiempo pero no va a revertir la enfermedad lo que lo va a revertir es cambiar los hábitos muchas veces cuando pacientes están con resistencia a la insulina y toman metformina es verdad que al sensibilizarse a la insulina bajan un poquito más rápido de peso pero me preguntaban también en la cajita si tomo metformina sin resistencia a la insulina voy a bajar de peso no y yo nunca lo dejaría tampoco solo para bajar de peso porque como decía alguien ahí también hay un montón de gente que se siente mal con la metformina un poquito como de síntomas gastrointestinales y nos decían ahí cómo se diagnostica se diagnostica con exámenes de sangre en ayuno principalmente la insulina la glicemia en algunos pacientes se pide la curva pero también se puede pedir como solo insulina y también se asocia a hígado graso sobre todo ya cuando está más avanzado en tolerancia a la glucosa diabetes pero también a veces resistencia a la insulina ya entonces cuál es el tratamiento y acá lo tengo súper anotado y les voy a mostrar entre medio que yo estoy demasiado ahora cada vez que tengo estos vídeos digo ya voy a buscar cositas ricas para mostrarles y claro de repente me dicen no hay cata pero yo no consigo eso y tengo resistencia a la insulina no obvio que no es para que se estresen ni que tenga que consumir este en particular pero es para mostrarles que igual de repente no sé tengo algo especial y quiero comer algo distinto entonces no sé puedo encontrar estos fideitos de palmito o puedo encontrar por ejemplo arroz de brócoli que ya les voy a contar o si no quizá uno lo pueda hacer en la casa o estos fideos de damame que son una maravilla ahí la jimefuente ya lo había probado el test de OMA también que en el fondo el OMA lo que hace es hacer insulina por glicemia dividido en 405 si te amas de 2,5 se asocia resistencia a la insulina bajo 2,5 no pero es la asociación entre insulina y glicemia así que ya ¿cuál es el tratamiento? dijimos una patita hasta el farmacológico que a veces es necesario a veces no pero siempre independiente de que yo deje o no deje remedios el cambio de estilo de vida es la base del tratamiento o sea eso no se discute y por eso es tan importante que les expliquen cuando dan el diagnóstico y lo importante que es hacer el cambio y la metformina puede ir asociado pero nunca como tratamiento único en cambio los estilos de vida si pueden ir como tratamiento único ¿cuál es el ¿cómo se dice? el tratamiento más efectivo que hay para la resistencia a la insulina no es la metformina es alimentación y ejercicio juntos y ejercicio ya se ha visto desde hacer media hora tres veces a la semana ya es un cambio impactante y como les decía son cambios que no solo van a servir para la insulina van a servir para todo ahí nos está saludando también tu bienestar esencial para que la sigan porque tiene unas ¿cómo se me fue el nombre? como una esencia exquisita entonces se puede dejar metformina o se puede no dejar en resistencia a la insulina dependiendo de los niveles que tenga se puede dejar por un tiempo pero sí o sí siempre se va a dejar cambio de estilo de vida eso sí o sí o sea siempre y el mejor tratamiento de hecho siempre es el cambio de estilo de vida y es lo que va a revertir esta condición la metformina nos va a ayudar a mantener los controles ¿con qué hablamos de estilo de vida? mira bien la logra empezó a hacer 30 minutos de baile buenísimo porque además el baile y escuchar música y da como una alegría y cantar a mí me encanta alimentación ejercicio esos son los dos principales pero como les dije antes no todo también tenemos que fijarnos en el alpiste sí sirve en estrés porque el estrés también altera el nivel de cortisol altera el nivel de insulina entonces lo que les digo en casi todos los videos de repente me dicen es que yo no puedo controlar mi nivel de estrés porque mi jefe porque mi familia porque bla 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 porque no sé la plata el trabajo la familia etcétera entonces si uno no puede o cree que no puede gestionar su estrés tenemos que aumentar cosas que nos ayuden a disminuir el estrés como por ejemplo una vez al día de 3 a 5 minutos de hacer respiraciones conscientes y listo muchas veces me dicen que es y yo siempre digo tenemos que hacer un vivo respiraciones pero sentarse de manera cómoda y respirar de manera consciente uno puede cerrar los ojos hay varias formas yo en mi grupo Renacer Consciente siempre les enseño pero ya respirar por la nariz imaginando que entra ese aire y después botar por la boca y sacarlo incluso puede ser de nuevo por la nariz y sentarse así 3 o 5 minutos a sentir su respiración no es que haya que meditar ni que hayan tenido que ir a Nepal a la India a ningún lado solo sentarse y respirar eso ya ayuda a regular mucho los niveles de estrés o buscar otras formas como bailar como nos decía la Lori encuentro que además de hacer ejercicio regula los niveles de estrés hacer ejercicio libera el estrés así que alguna forma de gestionar mejor el estrés lo otro tratar de dormir mejor yo sé que hay pero como bueno hay varias técnicas ya lo vamos a hablar en otro vivo pero por ejemplo apagar las pantallas no comer tan tarde cambiar la pantalla del celular porque la luz está como azul es la que más altera la melatonina hay un montón de cosas pero pronto se viene vivo de eso así que no adelanto más la vitamina D yo diría que 90% de la gente que yo veo tiene la vitamina D baja y es tan importante porque se asocia a una menor sensibilidad a la insulina por ende una mayor resistencia a la insulina bueno además de muchas otras cosas que haya de pelo cansancio más depresión más ansiedad la vitamina D la verdad es que es fundamental igual que todas las cositas en nuestro cuerpo pero algo están y la vitamina D bueno muchas veces es necesario tomar pero se activa por el sol entonces bueno exponerse al sol obviamente no a las 12 del día o a las 3 de la tarde que todavía está fuerte pero quizás a las 10 de la mañana o a las 6, 7 de la tarde los bracitos sin protector solar como para que se active porque bloquear el solar obviamente hace que resista entonces no se activa la vitamina D entonces eso exponer un poquito quizás la cara los brazos pero como les digo a las 6 de la tarde a las 10 de la mañana y 10 minutos no hayan amores a las 12 del día una hora y tirar al sol que tiene todo otro riesgo pero importante la vitamina D y es importante también la microbiota intestinal cuidarla entonces no llenarse por ejemplo de bebidas colorantes endulzantes entonces un cambio grande que tenemos que hacer de estilo de vida en general de parar mirarse un poco y decir ya que estoy haciendo y quiero estar mejor o no y al final ver eso mira la Pauli escucha un mantra para quedarse dormida eso no ocupa nada de tiempo y también ayuda un montón a regular los niveles de estrés así que es demasiado demasiado bueno y ahí ay la jimeta es linda y se quieren ser conscientes en lo mejor hoy ya ha bajado 10 kilos y además se puso a hacer ejercicio me encanta la Pauli también estuvo ahí entonces ah y otro tratamiento que esto también me lo preguntaron mucho en las preguntas que no solo el tema de la de la metformina también se usa mucha victosa para la resistencia a la insulina que este como que se pincha y muchas veces lo están solo para bajar de peso pero al final es como otro tratamiento farmacológico en vez de la metformina pero siempre siempre tenemos que ir a los estilos de vida ahí nos preguntaban que onda con el endulzante mira esto da un tema gigante así que así como un paréntesis en general muchos de los endulzantes que consumimos alteran nuestra microbiota y ya se ha visto que la microbiota es así pero como o sea bueno somos más bacteria más célula bacteriana que es célula humana somos más bacterias que humanos entonces y sabemos toda la relación que tiene con el intestino pero cada vez se ha estudiado más la microbiota como tiene que ver con todo con nuestro comportamiento con nuestro metabolismo o sea con un montón de cosas y una forma de dañar la microbiota bueno con lo que hemos hablado con el estrés fumando pero también hay muchos endulzantes que si uno come 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 muchos endulzantes también la va dañando entonces hay endulzantes que son mejores hasta ahora lo que se ha visto como cual como la stevia es un buen endulzante mientras más natural sea mejor la lulosa también ha sido un bueno el eritritol que también pero salvo los que tienen como síntoma gastrointestinal pero si no este dia lulosa son súper buenos y ahí hay sabor USA Chile que ahí me voy a contar la noticia que en diciembre se nos viene ahí el tema de dormir y alimento de cómo dormir mejor así que todos estos vídeos que han grabado en sabor USA Chile así que tienen que seguirlos después porque de verdad que a mí me encantan y ya de los alimentos súper importante esto yo se lo digo siempre uno dice ya que la tela la cata pero si ustedes se dan cuenta de todos los vídeos que hemos hecho ya no sé cuál hemos hecho o sea no me acuerdo de todo ahora pero si hablamos por ejemplo de estrés si hablamos de dilipidemia o sea alteración del colesterol si hablamos de resistencia a la insulina si hablamos de hipertensión si hablamos de hígado graso si hablamos de dormir mal si hablamos todas esas cosas nos van a llevar a lo mismo o sea a cambiar el estilo de vida y qué vamos a hacer tratar de comer menos procesado tratar de comer lo más natural posible y aumentar la fibra en nuestra alimentación evitar los azúcar y la harina blanca y cuando yo le hablo de evitar siempre digo eso no es que nunca más vayan a comer una torta que nunca más vayan a comer su yuyita su panamasa o su dobladita pero que no lo hagamos a diario como en el fondo como esto y cómo mejorar la microbiota va con lo mismo con los estilos de vida sobre todo los procesados el estrés el cigarro dormir mal todas esas cosas igual la van alterando entonces mientras más natural tengamos nuestra vida la respiración le hace súper bien darle probiótico a través de la comida fermentado prebiótico fibra todo eso ayuda a la microbiota y ayuda también a la resistencia a la insulina entonces muchas veces me dicen oye yo tengo resistencia a la insulina y me dijeron que no comiera ninguna fruta porque hubo como una vieja escuela que era así y que era como no es que la fruta tiene mucha azúcar y eso lo hemos hablado antes si bien la fruta tiene azúcar es un azúcar natural que es la fructosa que viene en una porción perfecta dada por la naturaleza y asociada además a un montón de antioxidantes a un montón de vitaminas de minerales de fibra por ende no va a disparar mi insulina a mil y como les decía al principio o sea yo nunca he visto alguien que haya producido una resistencia a la insulina porque solo comía mucha fruta o sea generalmente uno revisa los hábitos y hay muchas más cosas no es que hoy comí cuatro manzanas al día y me dio resistencia a la insulina en general es mucho procesado o harina blanca o estoy muy sedentario estoy durmiendo muy mal todo lo otro que hemos hablado pero no podemos culpar a la fruta entonces claro de repente hay productos que uno ve atrás y se embulsado con jarabe de maíz no sé rico en fructosa y claro imagínense si yo a todas las frutas le saco la fructosa y le pongo a un producto chiquitito fructosa de 20 frutas o de 30 frutas sin la fibra sin las vitaminas sin los antioxidantes obviamente esa fructosa que está en ese procesado sin todo lo otro asociado me va a hacer mal pero yo no voy a comparar esa fructosa con la de la fruta yo en general aunque tengan resistencia a la insulina o sea si quieren comer dos, tres hasta cuatro dependiendo de lo que coman en el día fruta al día está bien siempre se ve como un todo hay que ver el resto de la alimentación pero o sea me dicen ya pero como porque que mejor colación que una fruta imagínense si antes comían no sé un dulce unas galletas procesadas unas galletas de arroz no sé unas galletas de agua con mermelada y lo cambio por una fruta como el cuerpo no va a estar mucho más agradecido entonces si yo no sé desayuno y pongo una fruta y en las dos colaciones pongo fruta o en vez de comerme un chocolate de postre lo cambié por una fruta y claro al final estoy comiendo tres o cuatro pero me dice estáis comiendo cuatro frutas pero dejaste todo lo otro procesado del agua entonces maravilloso y ojalá la fruta que justo me la están preguntando ahí ojalá la fruta comerla entera no como jugo o sea se puede también de vez en cuando pero sobre todo cuando sea resistente a la insulina mejor entera salvo por ejemplo que al desayuno te hicieran un batido también con verduras verdes que ya va a tener más fibra y te va a permitir que la insulina no se dispare tanto podría ser ahí como un batido en la mañana junto a verduras pero la fruta siguiente del día no como jugo sino que como fruta entera pero si no sé cómo estar no sé por lo menos dos o tres frutas yo lo encuentro súper normal y bueno en un resistente a la insulina intolerante a la glucosa también diabético ya hay que ver según cómo estén los niveles cómo está controlando las porciones y todo eso ahí la Dani que vive en el norte sí la fruta congelada también se puede y por ejemplo una fruta que es buenísima para la resistencia a la insulina son los berries que también venden congelados y ningún problema así que una súper buena opción lo otro agregar más verduras y agregar también legumbres que también a veces le tenemos miedo pero lo que necesitamos hacer es aumentar la fibra y eso nos va a ayudar a dar más saciedad también nos va a ayudar a controlar mejor la insulina entonces no hay que tenerle miedo a las legumbres tampoco y sí controlar más los carbohidratos blancos como el pan blanco como la harina blanca como el arroz blanco pero lo puedo cambiar puedo comer arroz integral puedo comer arroz van mati puedo comer fideos integrales o tallarinas integrales puedo comer avena se puede comer pero ojalá la avena que diga grano entero o integral porque es la que tiene más fibra no la instantánea entonces uno va haciendo pequeños cambios pero no es que vaya a cambiar todo o por ejemplo hacerse arroz de coliflor hacerse arroz de brócoli yo por ejemplo lo compré así para mostrárselo más fácil en mom and pop que acabo de conocer la tienda y me encantó venden este arroz de brócoli que ya viene hecho que es brócoli agua y tenía como creo que un conservante eran tres ingredientes así que buenísimo y entonces se cocina y se come y para ese arroz yo sé que hay mucha gente que dice ay pero por qué le ponen arroz si no es igual que el arroz ay por qué le dicen fideos si eso no es un fideo y así se entiende que no es un arroz pero de repente es como esa como consistencia y esa ganas de comer y no es que uno se esté engañando pero yo encuentro súper rico darse la posibilidad de cambiarlo y probarlo porque de repente uno dice yo también me paso que dije me acuerdo la primera vez que yo cociné arroz de brócoli en mi casa que hice puré de brócoli y yo dije ay no me quincan encima que había pasado brócoli se lo comieron todo en la casa de hecho no dije que era coliflor y nadie se dio cuenta o sea de repente en verdad hay cosas demasiado demasiado buenas igual ahí lo que nos dice la maca y yo entre el pan artesanal de grano y los ingruten que venden en supermercados y en general me iría mucho más por el artesanal de grano que además sé que va a tener como cinco ingredientes o quizás más pero porque son muchas semillas buena harina y quizás tiene más calorías pero pero tiene más fibra tiene más nutrientes tiene grasa saludable entonces yo me iría por ahí también y oye ahí la lore no es que la avena instantánea sea mala y de vez en cuando también se puede comer pero si uno ya tiene resistencia a la insulina tiene intolerancia a la glucosa o diabetes es mucho mejor preferir o la avena integral o que diga avena de grano entero el couscous en general si yo preferiría si puede ser quinoa todavía un poquito mejor y si no puede ir al couscous pero también una buena opción papa también se puede comer pero ideal obviamente como sabemos que tiene un índice glicémico más alto eleva más la glicemia no comer como a cada rato si fría de hecho tiene como menor índice así que si lo ideal es dejar enfriar un poco la papa y algo le voy a decir ah se puede comer ojalá no todos los días pero si si se puede también y de repente ya tener alternativas por ejemplo como este arroz de brócoli este que a mí me encanta lo había visto acá en Chile y ahora pues lo encontré bueno también está tienda de Chile pero lo traía en Estados Unidos no sé si conocen estos como palmitos hecho pasta que venden también como lasañas estos son como fideitos entonces también de repente darse como esos gustitos obviamente también puedo comer los palmitos normal puedo comer brócoli normal pero me gusta mostrarles el producto porque de repente uno dice ah tengo resistencia a la insulina y nunca más voy a comer nada o sea igual ahora en el mercado se encuentran cosas así ricas y distintas y este es un producto que me encanta y que siempre está agotado así que estoy feliz de que ahí en Mom & Pop lo encontré Mom & Pop Chile se los voy a etiquetar después estos son de edamame el edamame es como la soya cuando todavía está en su vaina de hecho si es así como la soya de vaina todavía como inmadura y esto lo hace en fideitos entonces tiene muy poco carbohidrato un gran aporte de proteína entonces obviamente si uno lo compara con tallerines es más caro pero por ejemplo es súper bueno sirve para las pautas no sé qué sirve también para los veganos entonces como va a tener alternativas obvio de vez en cuando o en la casa se pueden hacer también por ejemplo fideos de zapallito italiano de zanahoria y obviamente como les decía no es lo mismo que comerse los tallerines pero también uno puede ir cambiando y tener esta alternativa y tener un mejor control de la resistencia a la insulina al final si sabes que esta resistencia a la insulina que es lo que hemos hablado todo este rato te la produjo tu estilo de vida te la produjo el ser sedentario te la produjo una mala alimentación te la produjo el estrés el mal dormir etcétera el fumar obviamente hay que hacer hay que hacer cambios y hay que sacrificar algunas cosas si es que quieres mantenerte saludable y si es que quieres revertir esta condición que al final es lo más importante entonces yo les digo siempre es tan importante a los pacientes cuando uno les diagnostica resistencia a la insulina que ya dijimos una condición y no una enfermedad explicarle oye pasa por esto el mejor tratamiento por lejos es que vayas a hacer ejercicio y o sea y también explicar un poco porque no llega ya y van a hacer ejercicio no es tan fácil y cambiar cosas de la alimentación y explicar lo importante que es y cómo se aporta entonces es súper importante esas cosas y para todos o sea el ejercicio disminuye el estrés uno duerme mejor yo encuentro que uno anda con más ánimo pues a veces encontrar el ejercicio que a uno le guste ustedes bueno ya me conocen yo sé que me voy a hiperkinética y me gusta hacer todo de hecho ahora me falta tiempo para volver a hacer todos los que quiero tengo acá al lado mío el saco de box tengo ahí mi columpio para colgarme a aeroyoga porque si no puedo salir trato de hacerlo acá porque tiene tantos beneficios entonces al final lo que decíamos antes la metformina a veces es necesaria sí por tiempo limitado mientras cambio mi estilo de vida pero también tiene efecto secundario y no va a revertir esta condición versus que el cambio de estilo de vida agregar alimento saludable va a revertir esta condición y además de no tener efecto secundario va a mejorar mi calidad de vida en prácticamente todo entonces cuando uno lo ve así y te lo explican y te dicen ya Cata tiene este diagnóstico quieres tratar tú tres meses de hacerte cargo de tu vida de hacerle caso a esta señal que te está dando tu cuerpo que te está diciendo tiene resistencia a la insulina porque tu estilo de vida quizás está como fallando en algo no me gusta decir fallando pero quizás hay algo que puedes mejorar o prefieres solo tomar un remedio no revertir tu condición y solo mantener tus niveles de insulina ahí a raya entonces claro si a uno le dicen así uno dice claro dame la posibilidad de tres meses de tratar de tomar las riendas de mi vida de mejorar mi calidad de vida para todo de cambiar las generaciones que van a venir después de mí porque como les decía en general más que uno como traspasar estas enfermedades que muchas veces uno dice no es genético porque mi abuela en mi caso también mi abuelo diabético amputado de pierna bueno ya ha muerto mi abuela que también ya ha muerto pero diabética de las que escondía dulce de las que nos daba dulce cada vez que íbamos a su casa de osorno full bypass cardíaco y todas esas cosas entonces mi abuela aunque se cuida y de repente la tiene límite pero ahora ya la controlo mejor tengo toda la antecedente familiar así pero me llueve me llueve la diabetes y yo decidí claro hacer un cambio y cuidarme por eso entonces de repente a mí me pasa cuando el cuerpo te da alarmas como por ejemplo yo siempre he dicho yo hubo mucho tiempo que pesé mucho más y al final también lo agradezco porque eso me hizo decir como esto es lo que me ayudó a cambiar mi estilo de vida y como a quererme y a cuidarme para estar mejor en todo no solo para controlar mi insulina no solo para un peso entonces uno empieza a hacer ejercicio para otras cosas uno empieza a alimentarse bien para otras cosas no solo para llegar a este peso X para llegar a esta talla X para controlar la insulina porque al final vemos que son tantos los beneficios que tiene que uno se anima oye voy a ver cuánto tiempo llevamos porque no quiero que se nos pase todavía nos quedan como 10 minutitos así que vamos bien voy a bajar ahí y que examen detecta la resistencia a la insulina que lo habíamos hablado más al principio pero en general es examen de sangre en ayuno se pide la insulina se pide la glicemia en ayuno en algunos casos se pide la curva de tolerancia oral a la glucosa y a veces se le suma insulina pero se ve y el azúcar de coco tiene un índice glicémico mucho menor que el azúcar normal pero y es menos procesado o sea si tú me dices si es mejor si es mejor pero tampoco es como lo ideal quizá ojalá elegir una stevia como decíamos más natural o quizá lulosa ojalá 100% lulosa 100% stevia no mezclado con sucrolosa o con otras cosas porque veíamos que hay otro endulzante que finalmente igual altera nuestra microbiota entonces y es lo que les digo es como un todo no es como ya voy a dejar de no sé voy a dejar de comer fruta y voy a dejar de comer legumbres porque tienen carbohidratos tienen azúcar y yo tengo resistencia a la insulina pero y donde dejo si la frutilla perfecto donde dejo todo lo otro donde dejo los antioxidantes que le hacen bien a mi cuerpo para todas las otras cosas donde dejo las fibras donde dejo las vitaminas o sea en verdad hay que verse como un todo hay que empezar a a saber que no somos solo insulina que no solo somos un peso que no somos no somos solo el examen o sea a mi y yo realmente digo ay chuta quizás suene pesada pero de repente me mandan un como un DM y me dicen como doctor ayuda dieta para la diabetes y digo o sea como uno igual sería muy responsable de mi parte sin conocerla mandar como una pauta y segundo es como decirle es que tú no eres diabetes o es que tú no eres resistente a la insulina uno es un conjunto entonces según eso se hace el ayuno intermitente hasta que me encanta si es muy bueno sobre todo cuando hay resistencia a la insulina obviamente en un paciente diabético habría que verlo con mucho más detalle pero resistencia a la insulina es un muy buen aliado siempre y cuando a ti te haga bien y te sientas bien y hay algo súper importante en el ayuno intermitente como yo te lo explico harto porque de repente hay gente que no sé come a las 9 de la noche por ejemplo a las 8 9 y a las 11 de la noche no sé se tientan y se comen un cuadrito de chocolate o se levantan y se comen unos maní cualquier cosita pero ya entonces finalmente su última comida fue ese picoteo porque comimos algo entonces la última comida fue a las 11 12 de la noche que fue un picoteo chico pero fue y después yo desayuno por ejemplo a las 7 de la mañana entonces ¿qué ventana de ayuno le estoy dando a mi cuerpo uno de 7 horas que es poquísimo porque al final son 17 horas que tengo una ventana de alimentación y 7 horas que estoy dejando al cuerpo reposar lo ideal en una mujer no embarazada sin lactancia con sus patologías o condiciones más o menos controladas lo ideal es que uno dejara por lo menos reposar al cuerpo 12 horas eso se considera incluso el ayuno fisiológico o sea lo que ideal llegáramos todos como dejar 12 horas reposar al cuerpo y la otra 12 horas repartir las comidas hay gente que le cuesta no sé que sufre y ya ahí se ve y quizás pueda ser 10 horas o si quizás tu ventana ahora es 6 horas y logra extender la 8 o 9 ya te va a beneficiar no es que salgan de acá y te digan ya tengo que dejar 12 horas sin comer no se va viendo pero en general llegar por lo menos a 12 horas por ejemplo comer hasta las 8 de la noche y desayunar a las 8 sería excelente o comer hasta las 7 claro por el trabajo no puedo pero bueno ahí se ve como en cada caso y se va arreglando o quizás se deja algo más chiquitito más tarde o más temprano pero sí el ayuno intermitente es muy bueno y de repente me dicen no pero yo tengo que comer cada 3 horas eso se encuentra en el tema de la resistencia a la insulina quizás un diabético ya más descompensado puede ser pero también en un resistente a la insulina no es tan necesario la verdad es que uno puede hacer las 3 comidas lo importante finalmente es que voy a comer en esas comidas o que voy a comer en las 12 horas que estoy comiendo cómo me voy a alimentar porque si hago ayuno 12 horas pero pues como un montón de azúcar como puro procesado estoy full estresado no sé qué por hacer ayuno intermitente duermo mal porque me estresa voy a estar elevando la insulina entonces tampoco tiene sentido ay aprovecho a saludar a la Silvia que también está acá y al final pucha ah alulosa líquida no sé yo conozco hay una llanza cero que es 100% alulosa que la conozco pero en polvo voy a averiguar voy a averiguar si hay líquida este día si hay líquida y enfocarse también cuando uno tiene resistencia a la insulina por ejemplo no sé dicen ay aquí voy a desayunar que voy a comer hay un montón de desayunos o sea por ejemplo puede ser no sé si comen huevo hacerse huevo revuelto pueden hacerse humilet pueden hacerse batido pero que la fruta vaya con verdura podemos comer avena pero que la avena sea integral me preguntaban ahí la leche de vaca bueno en general yo no consumo lácteos pero también se puede dejar lácteos ojalá controlado yo no dejaría más de 2 o 3 al día pero si se puede pero hay tantas cosas que uno puede comer a la colación no sé si comen huevo nuevo no sé huevito duro hacerse otro melet con verdura fruto seco una fruta hay tantas cosas que hasta se me va pero bueno hacerse recetita rica al final va la calidad de los ingredientes de dejar tanto procesado después del almuerzo no sé los que comen carne pollo ojalá agregan más pescado con verdura y una porción de carbohidrato pero quizás voy a elegir la más integral la que tiene el grano más entero arroz pasmático incluso existe integral arroz integral o tallarines integrales o quinoa o el cuscús también podría ser quizás a menor medida pero también si realmente quiero una papa una papa ir variando yo encuentro que la variación está el éxito de llenarse de vitaminas y minerales después la colación de la tarde un poco repetirlo de la mañana si quiero comerme un pancito ya perfecto pero elegir un pan integral ahí me hablaban del pampita integral hay pampitas y pampitas hay unos que uno mira atrás y que tienen 100.500 ingredientes que yo no aconsejo tanto pero hay otros pampitas que son integrales y que tienen mucho menos ingredientes y que la verdad que si son buenos habría que ver pero en general el pan integral así como artesanal o que uno pueda hacer en la casa también volver a meterse a la cocina y así que uno dice ay que no tengo tiempo es que no alcanzo pero realmente no sé el domingo cocinar una cosita darse un tiempo incluso en la familia realmente uno puede decir ya yo el domingo voy a cocinar que quito y les voy a dar para que tengan y quizás mi mamá va a cocinar un pancito integral entonces ahí compartimos y cada una cocinó algo distinto nos vamos a juntar a cocinar como darse esas también instancias nuevas y también empezar a agregar cosas ricas así como de repente darse el gustito no sé pues con estos tallerines que son de proteína hay también de lenteja roja hay arroz de garbanzo hay un montón de cosas la verdad es que esta marca es muy buena o por ejemplo no sé hacerse pastas como fideitos de zapallito italiano de zanahoria que uno los puede hacer en la casa incluso con el pelador que queda más como fettuccini o venden unas maquinitas que son como sacapuntas que incluso yo he comprado 5 mil pesos y hacerlo como fideito o agregar por ejemplo ya venden en el mercado estas son de mom and pop chile por ejemplo palmitos así como fideitos y yo sé mucha gente va a decir pero Cata eso no es un tallarín o eso no es un fideo o eso voy a ser un italiano voy a decir eso no es una pasta pero claro pero darse alternativas y si un día sale y quiere darte el gusto con esa pasta que te gusta perfecto pero lo que les decía antes que no sea a diario que no sea cada rato que no sea por ejemplo realmente dicen no es que cada vez que me bajo la micro como camino al trabajo está el señor que vende la sopa y pilla ya que rico es que hiciste una sopa y pilla pero cuando uno la empieza a comer todos los días de la semana pasa a ser como uno ya es como modo zombie como que paso me la como casi que no la disfruto incluso pues ah para que me la comí ay que acá que allá versus y yo la dejo de repente para cuando realmente siento esas ganas y no porque ya es como parte de mi rutina y una vez no sé al mes dos veces al mes tres veces al mes me dan ganas y me la como y me la disfruto es súper distinto a comérsela ya como frecuentemente oigan y antes que se me vaya el tiempo porque hay otras cositas que les quiero decir me quedan cinco minutos es que esperen oye estoy demasiado feliz porque vivo como en calles grandes y siempre tocan la bocina y ya no están ahora muy medidos que hay otras cosas que también ayudan mucho a la resistencia a la insulina que son cosas que podemos agregar en prácticamente todas nuestras comidas la cúrcuma excelente buenísimo y para todo antiinflamatoria o sea ojalá asocian la pimienta negra porque la activa pero ay una policita pero por ejemplo no sé si tienen dolor de garganta como gárgaras con la cúrcuma yo soy cúrcuma lover o sea para todo o sea yo uso curry que adentro tiene cúrcuma y el curry ya lo compro hecho creo que la otra vez en Kioskla compré una y se los mostré muy bueno pero ya cúrcuma excelente si pueden usar cúrcuma como el tubérculo y cortarlo y echarlo cuando cocinan el arroz cuando cocinan quinoa cuando cocinan legumbre un poquito al batido de la mañana lo que quieran ideal jengibre mi otro amado también buenísimo bueno la cúrcuma tiene como tiene curcumina que es lo que aumenta la sensibilidad a la insulina jengibre perfecto también además antiinflamatorio antioxidante ayuda al sistema inmune que más puedo decir del jengibre lo amo y ayuda también a sensibilizar a la insulina se me va uno la canela ay que también me encanta si uno puede usar la canela como en palito así como la vaina de la canela mejor pero si no también canela en polvo perfecto si me hago un porrich en la mañana de quinoa o de avena ya dijimos con avena integral o avena entera ponerle un poquito de canela y ya estoy ayudando también a mi antiinflamación a todo ah no pausa está la franzabal es que la amamos está nuestra amiga ahí franzabal nutricionista que tiene un libro nutrición emocional porque también la emoción y el estrés influyen demasiado en la resistencia a la insulina en como uno duerme en todo así que si no lo han leído o sea salen de acá a seguir a sabor yo soy chile para poder ver el vivo porque ahí va a quedar grabado y después ver a la franzabal que es una máxima además amigaza así que la adoro y además en su libro si leen atrás la última parte que casi nadie ve pero cuando uno da vuelta el libro atrás hay una frase mía así que oye súper buen libro en verdad nutrición emocional yo lo amo es como mi libro de cabecera casi ni almohada me encanta ya entonces dijimos jengibre cúrcuma canela y yo había notado otro a ver se me olvidó se me olvidó miren ahí le están tirando puras el jengibre y la presión es más mito incluso debería disminuir la presión pero si tú sientes que la tome y que te sube o que te duele la cabeza o algo todos los cuerpos somos distintos la dejamos de lado pero en general se puede ah bueno ahí estaba diciendo harta gente la jime la paul y todo ahí elogiendo a la fran porque es una seca jengibre canela cúrcuma se me fue el otro ah pero ya sé algo que no hablé también agregar grasa saludable agregar aceite de oliva fruto seco amada palta a mí me encanta yo sé que hay gente que no le gusta la palta pero yo creo que son los menos porque es tan rica agregar esas cosas también a nuestras preparaciones entonces empezar a aprender a hacer preparaciones ricas hay un musque muy rico que a veces cuando lo escuchan me dicen ay que asco que es como con palta y cacao pero cuando uno lo mezcla bueno y con otras cositas queda de verdad riquísimo entonces yo se lo digo mucho a los pacientes cuando tiene resistencia a la insulina no veas todo lo que semilla paul y seca se me había pasado también cuando te diagnostican el libro de la Fran Zaval se llama lo venden en todas las librerías de Chile también por internet se llama nutrición emocional impactante el libro buenísimo tiene dos portadas pero es el mismo libro pero uno es como el que se editó en España y otro en Chile el que es más como blanquito de acá en Chile que no sale la Fran en la portada ese es el chileno y antes que se me vaya porque ya tengo dos minutos que le está diciendo ah cuando un paciente ya le decimos oye tiene resistencia a la insulina explicarle todo esto que hablamos como se produce porque oye el doctor no te explicó mira al vivo que hice otra vez sabor USA Chile porque ahí más o menos te va a quedar ahí por lo menos una pincelada de qué se trata de cómo revertirlo etcétera etcétera y explicarle al paciente el mundo que se le abre al recibir esa señal de que tu insulina está alta y de poder cambiar tu estilo de vida y de tomar las riendas de tu vida y empezar a agregar ejercicio de a poco a tratar de dormir mejor a agregar un montón de alimentos porque generalmente nosotros nos enfocamos en toda la lista de no y uno sale la nutricionista deprimida porque es como tuve resistencia a la insulina y no puedo comer todo esto y no chocolate y no papas fritas y no pan blanco y no arroz y no no sé qué y uno dice ¿qué voy a comer? y uno y todos los no que te dijeron uno acá pegado en la cabeza uno lo único que quiere comer es eso entonces voy al supermercado y lo único que veo es arroz blanco chocolate miro para el lado y según yo todos están comiendo arroz chocolate porque todas esas cosas que te dijeron no te quedaron acá entonces no ¿qué va a pasar? es como ver todo lo que tú sí vas a poder consumir como oye voy a empezar en verdad oh tengo resistencia a la insulina y puedo comer fruta yo pensé que no ya me voy a empezar a comer dos tres al día en vez de este almuerzo super procesado oye qué buena puedo comer esto oye voy a empezar a agregar una de estas cosas a mi vida oye de repente para darme un gustito me voy a comprar para no cocinar porque no tengo tiempo este arroz de brócoli o esto no sé pastitas de damame o me voy a no sé me voy a comprar una cosita rica que vi pero las otras veces voy a cocinar en mi casa voy a cocinar más natural voy a empezar a usar jengibre voy a empezar a usar cúrcuma voy a usar canela que no solo van a controlar mi resistencia a la insulina o sea me van a ayudar en mi sistema inmune como antioxidante como antiinflamatorio anti envejecimiento que cuando hablamos anti envejecimiento lo antiro se imagina arruga en la línea de acá pero va mucho más allá un anti envejecimiento en el cuerpo voy a empezar a unir mejor me voy a sentir mejor entonces yo siempre trato de ver ese lado positivo y explicárselo así a los pacientes en vez de darle una lista de no puedes comer todo esto porque ahí uno se va al carajo es como no no voy a poder hacer nada entonces también verlo de otra forma y lo más importante que a mí me gusta que le quede claro acá es que esa insulina elevada como quizás para mí en algún momento fue tener 10, 12 kilos más es tu llamado de alerta para ver si tú porque también esa decisión es de uno si tú quieres hacer cambio en tu vida y lo otro hacerlos a tu ritmo porque de repente uno dice chuta tengo resistencia a la insulina muy cortito ¿qué aconsejas para ir al baño? una de las cosas fundamentales y la más simple es aumentar el agua el agua no el jugo no la bebida no el té no el café es una de las principales causas que producen estreñimiento yo iría por ahí agregar fibra lo tengo que cortar en un minuto para que lo puedan guardar bien y no me maten porque se los tengo que mandar a sabriosa y chile para que lo guarden pero estoy linda el que escribe la paulia ah gracias ya ver las cosas que uno puede agregar se me fue en que estaba pero bueno eso ver como ese lado positivo ver que el cuerpo te está mandando la chía excelente cuando la glucosa está elevada un poco también el vinagre de manzana orgánico también que tiene que venir con la madre agregar fermentados también entonces bueno finalmente ver esto como una alarma que te está diciendo cata o no sé caro jime maca esta es la posibilidad de cambiar tu estilo de vida de revisar como estás viviendo y lo más importante hazlo a tu ritmo porque claro si yo le digo ya viene la tamia y la paga la que está y le digo oye tus exámenes muestran que tiene resistencia a la insulina y no te pregunto cómo es tu vida nada y te digo tienes que hacer ejercicio una hora tres veces a la semana empieza a dormir ocho horas déjalos procesados no sé apaga la tele dos horas antes de dormir duerme bien no fumes y en tres semanas nos vemos uno va a decir ¿cómo hago todos esos cambios? porque no es fácil no es de un día a otro no es de un segundo a otro no es que uno salga a la consulta con las zapatillas puestas a trotar entonces ir transando es decir ya quizás estas dos semanas voy a poder hacer media hora una vez a la semana pero me la voy a felicitar porque yo no hacía nada entonces quizás en un año llegue a hacer tres veces a la semana etcétera pero por mientras voy a hacer media hora a la semana y quizás al mes voy a empezar a hacer una hora a la semana voy a tratar de apagar la tele una hora antes y voy a tratar de dormir media horita más de lo que estoy durmiendo ahora fumo diez cigarros pero voy a empezar a tratar de fumar ocho obviamente lo ideal es llegar a cero pero finalmente lo que queremos hacer y eso bueno ahí me preguntan fumar pero fumar produce un montón de cosas uno se preocupa del cáncer de pulmón pero diría que es la cola de todo porque eso va para un vivo entero pero patologías cardiovasculares alteraciones metabólicas hormonales un montón de cosas ya lo tengo que cortar pero en resumen verlo como una posibilidad de cambio y hacerlo al ritmo de cada uno o sea yo no les puedo decir de acá mañana ya una hora tres veces al día dejar de fumar dormir bien porque van a salir más estresados entonces hacer cambios pequeños a la vez pero cambios profundos que van a hacer para su vida y se van felicitando por cada cambio que hacen y no se achaquen cada vez que se salen y se juzguen porque tendemos a hacer eso empecemos a ver lo positivo caminar excelente y a mí me encanta porque de repente dicen ah pero solo camina no eso no sirve para nada ojalá si uno después también va agregando un poquito de fuerza y eso perfecto pero caminar excelente ojalá caminar viendo ahí si uno puede tiene más naturaleza arbolito mejor todavía y lo voy a cortar porque si no voy a seguir hasta mañana y no lo vamos a poder dejar grabado este video que ha grabado en el Instagram de Sabor USA Chile para que lo vayan a ver o ahí se lo compartan a sus amigos y los puedan ver o si conocen a alguien con resistencia a la insulina ojalá les sirva muchas gracias por haberse dado estos casi 59 minutos de haber estado acá conmigo gracias a Sabor USA Chile que me invita a mes a mes y me desafía a hablar de un tema a Mom & Pop Chile que yo compré estos productos y a veces dicen ah un caje no yo los compré para mostrárselos porque me encantó así que eso besito muchas gracias y nos vemos en diciembre con otro video que ya con todo Sabor USA Chile y de qué era y de qué era